¡Suscríbete al canal! Esta jornada que corresponde efectivamente a hoy jueves 4 de agosto de este año en curso 2022, ya Secretaría desde tempranas horas de la mañana daba a conocer ante todos los medios de comunicación y de manera tentativa el orden del día que se pretende hoy discutir por las y los diputados. En su primera instancia como punto uno de este menú informativo se pretende el proyecto de acuerdo con motivo a los 216 años de la izada de la bandera nacional. Recordemos que este episodio histórico épico ocurrió el 3 de agosto de 1806 por el generalísimo Francisco de Miranda, quien hizo por primera vez nuestro tricolor nacional, nuestra bandera en la vela de coro en el estado Falcón. También se tiene previsto como segundo punto el proyecto de acuerdo en repudio del magnicidio en grado de frustración contra la primera autoridad Nicolás Maduro Moro. He hecho ocurrido exactamente el 4 de agosto del año 2018. Cuatro años exactamente se conmemoran el día de hoy. He hecho ocurrido a la altura de la avenida Bolívar acá en Caracas, un hecho que dejó un saldo de aproximadamente seis funcionarios heridos, pero gracias a esa actuación inmediata de los cuerpos de seguridad se logró principalmente resguardar la integridad física de la primera autoridad nacional. Sin lugar a dudas un episodio que ha sido calificado como un nuevo reto. Escuchemos palabra de lo que surge desde esta honorable asamblea nacional. Se abre la sesión. Ciudadana, su secretaria, sirve de dar lectura al acto de la sesión ordinaria del día martes 2 de agosto de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha martes 2 de agosto de 2022. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuarón reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en pleno. Las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura al acto de la sesión ordinaria del día 28 de julio de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por la diputada María Iris Varela Rangel, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, mediante la cual remite informe en relación a la visita del grupo de amistad parlamentaria Venezuela-Brasil. El tercer punto de la cuenta fue referente a comunicación suscrita por los diputados Pedro Carreño, Ramón Magallanes y la diputada Robert Zapoleo, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley que regula el uso del nombre, títulos y afigie del libertador Simón Bolívar, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. El presidente sometió a votación la solicitud, resultando aprobada. Consecutivamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información al diputado Rubén Limas, quien exaltó los 138 años del nacimiento de Rómulo Gallegos, John Moreno, quien recordó los 209 años de la batalla de Tahuanes, Jesús Faría Tortosa, José Brito y Oscar Ronderos, quienes manifestaron una contundente protesta y rechazo ante la decisión adoptada en Londres que mantiene secuestrado el oro venezolano por parte del banco y el gobierno de Inglaterra. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, primera discusión del proyecto de ley que regula el uso del nombre, títulos y efigias de El Libertador Simón Bolívar. El presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Robert Zapoleo, quien presentó el proyecto de ley, a los diputados José Gregorio Correa, Pedro Infante, Ramón Magallanes y Oscar Ronderos, quien solicitó el diferimiento de la primera discusión del proyecto de ley. Se dio luego el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño. El presidente sometió a votación la solicitud de diferimiento, la cual resultó negada. A continuación, sometió a votación el proyecto de ley, el cual resultó aprobado por mayoría evidente. En consecuencia, ordenó remitirlo a la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. En el segundo, tercero, cuarto y quinto puntos del orden del día, se consideraron los informes presentados por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante los cuales se autorizan los nombramientos de los ciudadanos, que a continuación se detallan, de conformidad con lo establecido en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Uno, Carlos José Mata Figueroa, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Estado de Catar. Dos, Jesús Rafael Salazar Velázquez, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la Federación de Rusia. Tres, Ramón Antonio Gordils Monte, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de Noruega. Cuatro, José Gregorio Biomorgi Musatis, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Árabe Siria. Sometidas a votación, las autorizaciones resultaron aprobadas. En consecuencia, el presidente declaró aprobadas las autorizaciones solicitadas por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, y ordenó remitirlas a la Gaceta Oficial a los efectos de su publicación y notificar al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Sexto punto del orden del día, proyecto de acuerdo por la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Taide Monzón, quien presentó el proyecto de acuerdo, y al diputado Alfonso Campos de Surún. Concluidas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. El presidente señaló que, agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y se convoca para el día jueves 4 de agosto de 2022. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretaria. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria del día martes 2 de agosto de 2022, si van a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sirve a hacer lectura a la cuenta. Cuenta número 1, comunicación es suscrita por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo este punto, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente punto. Punto número 2, comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual remite el proyecto de ley especial de trabajadoras y trabajadores a domicilio acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Es todo, presidente. Sírvese de incluirla para discusión en la propuesta de orden del día de la sesión ordinaria del próximo día martes. Por favor, secretario. En cuenta, presidente. Siguiente punto. Es todo de la cuenta, presidente. Voy a abrir un espacio para derechos de parada. Apunto de información. Diputado Bruno Galo. Buenos días. Presidente, vicepresidenta, compañeros diputados, diputadas. Hoy los trabajadores venezolanos están en la calle y lo han estado en varias oportunidades en las últimas semanas. Y han estado básicamente defendiendo sus derechos a una vida digna y a un salario decente. Y ahí debería acompañarlo toda esta asamblea, quienes durante muchos años, de uno y otro bando, hemos defendido los derechos del proletariado, hemos defendido los derechos progresivos de los trabajadores. No podemos dejarlos ahora solos, justificando semejante soledad en la idea de una supuesta conspiración contra el poder. Hay dos maneras definitivamente de asumir este momento en el que los trabajadores están en la calle. Desde la razón de Estado acusándolos de conspiradores o desde la necesidad de generar un consenso que les devuelva los derechos laborales a unos trabajadores que han luchado por ellos durante los últimos 100 años, por lo menos desde la huelga de los trabajadores petroleros de 1936. El instructivo de NAPRE y la falta de pago del bono vacacional son dos de los temas fundamentales que se han visto como consigna de los trabajadores en las últimas semanas. El instructivo de NAPRE abiertamente regresivo que viola el derecho a la progresividad de las conquistas de los trabajadores. Y el bono vacacional de los trabajadores que está siendo pagado en partes que si fuera solo para vacaciones, bueno, a lo mejor que cojan vacaciones en Semana Santa del año que viene. Pero la verdad que todos aquí sabemos que el bono vacacional de los profesores universitarios está siendo utilizado para cosas mucho más pedestres que vacacionar, que el esparcimiento está siendo utilizado para cubrir necesidades vitales de los profesores universitarios. Todos los que conocemos profesores universitarios sabemos de la precariedad en la que está transcurriendo la vida de los trabajadores, de los profesores universitarios. Así que a esta asamblea le corresponde dos cosas. La primera, podemos entender la precariedad financiera por la que atraviesa el gobierno. Sin embargo, no podemos entender que estas dos medidas se estén tomando sin que se informe suficientemente a los trabajadores, a la sociedad y a todo el ámbito social y político, a todo el que tenga opiniones en el país. Le corresponde entonces informar a las ministras respectivas. Y le corresponde a esta asamblea generar consensos para resolver los problemas que hoy atraviesan trabajadores y profesores universitarios. De aquí, queremos levantar nuestra voz en solidaridad con los trabajadores que están en la calle y pedir una mesa de diálogo, un espacio de negociación para intentar resolver de la mejor manera, restablecer de la mejor manera la progresividad de los derechos laborales y una mejor calidad de vida para los trabajadores y profesores universitarios. Gracias. Gracias, diputado. Dejo en la derecha para la diputada Pedro Carreño. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. La derecha reaccionaria anda en su plan de desestabilización y es su trabajo no perder espacio para tratar de horadarle el piso a la estabilidad política y social de la nación. Cualquiera que escuche a este diputado y a todos los que andan haciendo coro en la calle en nombre de las necesidades sentidas de los trabajadores venezolanos en un ejercicio de racionalidad. entendería que esa propuesta guarda coherencia en tanto ellos mismos hayan levantado sus voces para oponerse con el bloqueo a nuestra patria porque una de las razones fundamentales de esa vieja acción del imperialismo era impactar sustantivamente en uno de los logros más importantes de esta revolución que es el estado de bienestar de nuestro pueblo y obviamente sometidos a esas altas temperaturas del bloqueo se generó un trastocamiento en la economía venezolana y el estado, estado-nación, el estado de cada cien recibe uno. Y la derecha reaccionaria, como el compañero presidente de la república, Nicolás Maduro, viene de las luchas de los trabajadores, emplea una falsa defensa a la clase obrera trabajadora para generar desestabilización. ¿Cómo lo concretan? Bueno, hay instituciones que tienen responsabilidad entre oles feras sus atribuciones y para la planificación de presupuesto en función del ingreso nacional y su redistribución en el país sobre la base de las necesidades sentidas, la ONAPRE cumple el papel de planificarlo. Ahora, ese instructivo que satanizan, que someten al escarnio público, se constituyó en una suerte de muro de contención para frenar las pretensiones de la derecha reaccionaria que lo que pretende hacer ver es que hay una desidia en Venezuela porque no se está en consonancia con los intereses de los trabajadores cuando el instructivo lo que en realidad dice es que no hay recurso, no hay medio para resolver las necesidades. Por lo tanto, allí subyace no sólo un gran fariseísmo, sino un plan de desestabilización que no es contra la ONAPRE, no es contra el instructivo, es contra el compañero presidente Nicolás Maduro, es decir, es contra la patria y es contra la revolución. Por lo tanto, el bloque de la patria no se presta para esos juegos perversos y nosotros defenderemos esta esperanza, defenderemos la institucionalidad del país, defendemos los derechos de la clase trabajadora, pero en función de que evidentemente se vaya recuperando la economía y nuestro compañero presidente que lleva sus dos manos en el timón de la patria genere las condiciones en función de la direccionalidad de ese ingreso para satisfacer las necesidades más sentidas de nuestro pueblo. Desde el bloque de la patria negamos esta propuesta porque detrás de ella lo que subyace es un plan de desestabilización utilizando como bandera reivindicaciones de trabajadores, entre ellos los universitarios, que fue donde se gestó este plan. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Gracias, diputado. Diputado José Brito. Buenos días, señor presidente, colegas parlamentarios. Bueno, en primer lugar, si nosotros estamos aquí es porque de manera categórica hemos rechazado sanciones, medidas coercitivas unilaterales y bloqueos contra Venezuela. Hemos rechazado el secuestro y realmente lo que ha ocurrido en las últimas horas con el tema del oro. Pero repetimos lo siguiente. El reclamo de los trabajadores no puede ser calificado como un hecho definitivamente de ir contra un gobierno como tal. Nosotros aquí hemos entendido que la ruta es electoral y aquellos que han entendido y han dicho que la ruta es insurreccional definitivamente somos los que nosotros hemos cuestionado que se pasean por las calles de Venezuela y que definitivamente Venezuela también reclama justicia precisamente sobre ellos. Nosotros estamos hablando de la progresividad de derechos tan sensibles como el derecho de los trabajadores. Nosotros estamos hablando que la progresividad no se puede sustituir por lo regresivo de este instructivo ONAPRE y los que están en la calle precisamente. Yo no veo rostros ni veo figuras definitivamente de gente que promueve sanciones, que promueve bloqueos. Yo veo rostros de personas que inclusive son militantes del partido mayoritario que está aquí pero que hoy ven conculcados sus derechos como tal. Yo puedo entender definitivamente lo que puede ser disciplina partidista. Yo puedo entender eso, pero no puedo comprender que le demos la espalda a los trabajadores. Y nosotros elevamos nuestra voz. Rectificar es de humanos, errar es de humanos, rectificar es de sabios. Yo pido que este Parlamento sea el escenario como centro del debate político nacional, sea el escenario natural para que podamos sentarnos, para que podamos discutir. Y no con esas aves agoreras que pueden buscar realmente hoy un justo reclamo para pretensiones inconfesables. No. Que nos sentemos nosotros acá. Que nos traigamos al centro del debate político por excelencia y que definitivamente podamos encontrar una solución. Que ellos entiendan que tiene un Parlamento que se pone al lado de ellos, justo a ellos y no de espalda a ellos. Buenos días. Gracias, diputado. Escuchando algunas intervenciones, recordaba un término o unos términos que fueron muy comunes en los postreros días de la Cuarta República cuando un dirigente político se refería a otros dirigentes políticos como las viudas del paquete. Aquí estamos en presencia de una modalidad de esa terminología. Estamos en presencia de viudas de las sanciones. Porque siempre las viudas de las sanciones se rasgan las vestiduras señalando que ellos no están de acuerdo con sanciones ahorita. Que ellos no están de acuerdo con bloqueos ahorita. Que ellos no están de acuerdo con que los roben el oro de Inglaterra ahorita. Y como escuché a un diputado decir, es de sabios rectificar. Pero, como dice el novelista peruano Bryce Echenique, cronología, cronología. Ahorita están en contra del tema del oro de Inglaterra. Ahorita están en contra del tema de las sanciones. Ahorita están en contra del tema del bloqueo. Pero hubo una época en que no. Hubo una época en que era muy difícil discernir entre unos y otros. Y cuando nos referimos a viudas de las sanciones y a viudas del bloqueo, lo hacemos porque podríamos preguntarnos y rápidamente respondernos a quién le beneficia los bloqueos, las sanciones, los sobrecumplimientos, el robo de los activos de Venezuela. Al gobierno bolivariano. A las trabajadoras y trabajadoras de Venezuela. Al sector salud, al sector universitario. ¿A quién beneficia? ¿Quién saca rédito político? ¿Quién intentó sacar rédito militar de eso? Las sanciones y el bloqueo no son unas tímidas medidas de un país a otro. Es un verdadero sitio, es sitiar a un determinado territorio con su población. Para diezmarlo, para aniquilarlo. Esa es la razón militar del sitio. Entonces, cuando uno se pregunta ¿Quién saca rédito político? Escucha este tipo de discursos. ¿Quién obtiene rédito político? Por ejemplo, que esta asamblea se convierta en el espacio de encuentro entre los sectores gremiales. También escuché decir, como diciéndonos qué es lo que esta asamblea debe hacer. Gracias, diputado, por iluminarme acerca de cuál debe ser lo que esta asamblea debe hacer. Esto y esto debe hacer esta asamblea. Gracias, diputado. Me ha iluminado. Cuando al día de hoy, a la hora de hoy, y en este mismo instante, está la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria reunido con los gremios y discutiendo el término del instructivo don. Pero a esta hora, a esta hora, en que las viudas de las sanciones están con su discurso. En este mismo instante. En este mismo instante. Y voy a insistir. ¿A quién beneficia? ¿Quién saca rédito político? ¿Quién puede salir a la calle y decir, los defendimos? Los mismos que hoy obtienen beneficio político. Pueden haber rectificado, pero tenían otra posición en el pasado. Quienes no tenían otra posición en el pasado eran los representantes de la Revolución Bolivariana, era el presidente Nicolás Maduro, que es el coautor, junto a Hugo Chávez, de la más progresiva ley del trabajo que haya conocido en la historia de este continente. Las políticas de la Revolución Bolivariana condujeron a que Venezuela se convirtiera en el país con el mejor salario, y no me refiero al llamado salario mínimo, término neoliberal por excelencia, con el mejor salario de toda la región latinoamericana. No hay un solo índice de bienestar social que no haya sido absolutamente superado, más allá de las metas del milenio, el índice de Gini, el índice del salario, el índice de desigualdad, el índice de, los índices de pobreza, alfabetización, acceso al agua potable, etcétera, etcétera. Ni uno que no haya sido avanzado y superado por la Revolución Bolivariana. Y las viudas de las sanciones tienen que saber que la intención era justamente esa. Pero así de poderoso es la trama social de esta Revolución Bolivariana que no pudieron, que no lo lograron. Yo no sé si ustedes rectificaron porque ellos no lo lograron, no estoy diciendo eso. Y los felicito por haber rectificado. Yo no sé, no sé, no sé. No sé si todos piensan igual o si todos son viudas de las sanciones. Yo opino que utilizando un viudómetro la mayoría. La mayoría. Pero en ese sentido hay unos que son más viudas que otros. Eso sí es verdad. Hay unos que son viudísimas de las sanciones y del paquete también. En ese sentido, la intención real no la lograron, no lo consiguieron. Y en consecuencia, hay ahorita visos de rectificación que felicitamos. Ahora, preguntémosnos cuál es la solución más allá de la retórica, más allá de la demagogia, cuál es la solución y quién está instrumentando esa solución. Cómo es que en medio del brutal bloqueo que vive Venezuela, en los actuales momentos, Venezuela es la única economía de este continente que está creciendo. La única. Y Bolivia. Del continente sudamericano. Y se van a asombrar de lo que van a notar en esta semana en cuanto se publican las cifras de crecimiento económico. y muchas veces escuchamos a ustedes también decir, no, que andan por la calle libremente. Todo tiene su tiempo bajo este sol. Hoy, los que intentaron matar al presidente Maduro hace cuatro años, hoy, están siendo, ya fueron sentenciados a 30 años de cárcel. esperan a ver a ninguna viuda de sanciones ni de paquetes diciendo libertad para el preso político tal. El homicidio no es una causa política. Nunca lo será. Nunca lo ha sido. Espero que en cuantas mesas de negociación y diálogo haya, no aparezca el expediente de fulana. ¿Y ella qué hizo? No, ella manejaba un dron con un kilo y medio de S4. Pero ese es harina de otro costal. Entonces, como decía ese genial filósofo mexicano llamado Cantinflas, o nos tratamos como caballeros o nos tratamos como lo que somos. Porque a estas alturas andan con demagogia y con retórica. utilizando las consecuencias directas del bloqueo, las consecuencias directas de las sanciones para tratar de generar una cabeza de playa y una cuña de la revolución bolivariana, bueno, entonces tratémonos como lo que somos. Y nosotros estamos obligados, como dijo el diputado Carreño, a denunciarnos y a desmantelarlo. Porque puede ser que ustedes digan que están en contra de las sanciones. Gracias. Puede ser que ustedes digan que están en contra del bloqueo, pero se aprovechan de las consecuencias de esas sanciones y eso también es verdad. O intentan aprovecharse. perdón por la cuña. Siguiente, ¿alguien más de derecha de palabras? Diputado Benavides. Buenas tardes, ciudadano presidente Jorge Rodríguez, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Un día como hoy, 4 de agosto de 1937, se fundó la Guardia Nacional Bolivariana por el entonces presidente general en jefe, Eleazar López Contrera. la Guardia Nacional Bolivariana se ha convertido en un bastión fundamental en el desarrollo nacional y en el mantenimiento del orden interno del país. Siempre la Guardia Nacional ha sido al servicio del pueblo venezolano. por tal motivo, señor presidente, muy respetuosamente solicito ante esta Asamblea Nacional que la próxima sesión ordinaria sea incluido como punto de agenda para rendir un merecido homenaje y dar como punto del proyecto de acuerdo en conmemoración al 85 aniversario de la creación de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Es importante recalcar colegas parlamentarios que la Guardia Nacional hoy por hoy se siente sumamente orgullosa debido a que un hombre visionario estadista estratega militar como lo fue nuestro comandante supremo Hugo Chávez junto con su Asamblea Nacional Constituyente en el año 99 le otorgaron a la institución Guardia Nacional el rango constitucional que se merecía para ese entonces ya que anteriormente la Guardia Nacional se llamaba Fuerza Armada de Cooperación de manera tal que a raíz de nuestra inclusión en el texto constitucional pasa a ser la nueva Guardia Nacional Bolivariana es la Guardia del Pueblo la Guardia al servicio del Pueblo Bolivariano y desde entonces podemos considerarla como una Guardia Nacional chavista antiimperialista humanista garante de los derechos humanos y defensora de la paz de manera tal presidente Nicolás Maduro pueblo de Venezuela hoy le rendimos un merecido homenaje en su cumpleaños número 85 y verdaderamente nos sentimos orgullosos de que este componente con 80 mil hombres y mujeres patriotas están y siempre estarán leales siempre en nuestra Constitución Nacional y su pueblo de manera tal pueblo de Venezuela nuestra Guardia Nacional es leales siempre traidores nunca somos centinelas permanente de la patria feliz cumpleaños Guardia Nacional Bolivariana un abrazo de cumpleaños nuestra salutación a cada una de las mujeres y hombres que están desplegados por el territorio nacional cumpliendo funciones de resguardo y cuidado de cada venezolana y cada venezolano en nuestra Guardia Nacional Bolivariana nuestro abrazo nuestra conmemoración y me hubo la solicitud de el ciudadano diputado y mayor general Benavides Torres de que incluyamos en el orden del día de la siguiente sesión un acuerdo de salutación a nuestra Guardia Nacional Bolivariana nadie más ha notado el derecho a palabra se cierra ciudadana secretaria si no se leen la propuesta de orden del día punto número uno proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse los 216 años de la izada de nuestra bandera nacional en la República Bolivariana de Venezuela punto número dos proyecto de acuerdo en repudio al intento deplorable de magnicidio en grado de frustración en el año 2018 contra el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela punto número tres proyecto de acuerdo de rechazo a la provocación del imperialismo norteamericano contra el pueblo y el gobierno de la República Popular China y punto número cuatro proyecto de acuerdo con motivo del 138 aniversario del nacimiento de Rómulo Gallegos es toda la propuesta presidente gracias querida secretaria en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar esta propuesta de orden del día si debe se manifestar con la sea de costumbre queda aprobado el orden del día primer punto del orden del día proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse los 216 años de la izada de nuestra bandera nacional en la república bolivariana de venezuela es todo presidente déjame denunciar palabra al diputado fernando bastida solicita la tribuna de la hora se le concede en cuanto al proyecto de acuerdo con motivo de la conmemoración de los 216 años de la izada de la bandera nacional en la república bolivariana de venezuela bandera que fue izada por el general francisco de miranda un 3 de agosto de 1806 escuchemos parte de este discurso bueno ante todo muy buenas tardes junta directiva honorables diputados y diputadas de este parlamento nacional y buenas tardes a todo el pueblo de venezuela que nos sintoniza a esta hora nunca bastarán las palabras para nosotros honrar ciertos hechos históricos que van edificando nuestra identidad como patria y por esa razón hoy hemos decidido promover y proponer este punto en el orden del día con un importante proyecto de acuerdo para exaltar los 216 años de la izada por primera vez en nuestro territorio patrio de nuestro tricolor nacional sobre este asunto bueno diversos historiadores conocedores de la materia han escrito se han referido en este mismo parlamento diversos discursos se han conferido pero yo quisiera aprovechar este espacio para resaltar tres aspectos que considero que son necesarios cuando nos referimos a la izada de la bandera nacional el primero de ellos tiene que ver con exaltar propiamente el hecho histórico que significó un hito en la en el desarrollo de la lucha independentista y que fue justamente la llegada allá en 1806 a las costas de falcón en la vela de coro del generalísimo francisco de miranda este hito que trago consigo la bandera tricolor como dijera el comandante chávez en el primer aniversario de este 3 de agosto una vez que fue instituido el 3 de agosto como fecha de nuestra bandera nacional y decía el comandante chávez que el desembarco de miranda fue el desembarco de una bandera el desembarco de un proyecto el desembarco de una idea el desembarco de un concepto 200 años día memorable que merecía ser conmemorado como lo estamos conmemorando decía chávez el comandante hace ya en el bicentenario de este hecho pero asimismo exaltando este hecho histórico tenemos que referirnos al desprendimiento de francisco de miranda que habiendo venido de las glorias de la revolución francesa y de la independencia norteamericana decidió dejar allá esas glorias para venir hasta acá hasta su patria a emprender esta gesta también independentista como segundo punto creemos también que es importante establecer en esta intervención la defensa y reivindicación de nuestros símbolos patrios y de la bandera nacional específicamente entendiendo que esta bandera la bandera que hoy tenemos de su tricolor y ocho estrellas fue reivindicada por el comandante chávez cuando a través del decreto 4.754 en agosto del 2006 estableció justamente la incorporación de la octava estrella que es la provincia de Guayana que el libertador ya había indicado que se incorporara es decir esta bandera que hoy conocemos es la auténtica bandera bolivariana asimismo creo que es preciso diputado presidente junta directiva honorables parlamentarios hacer mención a que en ese momento cuando se presentó en la asamblea nacional ese punto tres diputados que hoy conforman también este cuerpo fueron los que presentaron ese tema el diputado Rodolfo Sanz el diputado Ángel Rodríguez y nuestra primera combatiente diputada Silvia Flores para quienes pedimos un aplauso porque son parte de la confección de la identidad histórica que hoy tenemos en nuestra bandera bolivariana y como tercer punto y ya para culminar diputado presidente junta directiva honorables colegas parlamentarios y parlamentarias creemos que hablar de la bandera nacional del tricolor nacional y sus ocho estrellas adquiere también o tiene también un significado de convocatoria hacia el futuro nuestra bandera es una bandera que en ella se subsume la lucha de todo un pueblo y no es una lucha pasada nada más es la lucha pasada es la lucha presente es la lucha futura también que nosotros estamos obligados a dar y que en esa lucha nosotros tenemos que avanzar para llenar de gloria nuestra patria para que la posteridad como diría el maestro Andrés Bello en su silva a la agricultura de la zona tórrida para que la posteridad emule celosa nuestras acciones para que la historia diga que somos hijos de Junín de Ayacucho de Boyacá de Carabobo pero también para que la historia diga que nuestros hijos son hijos de aquellos que resistieron la agresión de un imperio del imperio norteamericano que hoy pretende hollar la dignidad de nuestra patria y que esta bandera nuestro tricolor nacional que nos enorgullece sea siempre la convocatoria a esa lucha a esa batalla a la unidad victoriosa de los patriotas tal como nos lo enseñó Hugo Chávez y bajo la conducción heroica del presidente Nicolás Maduro Moro que viva nuestra bandera nacional que Dios bendiga nuestra patria compatriota por favor solicito a la secretaría con la venida de la junta directiva la lectura del proyecto de acuerdo el cual entregamos para su lectura correspondiente ciudadana secretaria por favor sírvase leer el proyecto de acuerdo acuerdo con motivo de conmemorarse los 216 años de la izada de nuestra bandera nacional en la república bolivariana de venezuela considerando que la identidad nacional de nuestra patria cimienta sus bases en la gesta heroica de la independencia proceso que sintetizó la lucha de todo un pueblo por la libertad y la soberanía en el cual se erigieron hombres y mujeres de destacada valentía así como gloriosos símbolos que trascienden hasta nuestros tiempos para dar testimonio de la grandeza del gentilicio venezolano siendo nuestra bandera nacional uno de esos símbolos fundamentales considerando que el tricolor nacional fue traído por el generalísimo Sebastián Francisco de Miranda en la expedición libertadora de Venezuela que arribó a la vela de coro actual estado falcón donde se hizo por primera vez el 3 de agosto de 1806 hito en el proceso revolucionario que puso fin al dominio del imperio español para liberar a los pueblos y naciones de nuestra América y que sus colores amarillos azul y rojo fueron un símbolo asumido a partir de nuestra declaración de independencia para enaltecer su significado libertario y soberano considerando que el comandante eterno Hugo Chávez emitió el decreto número 4754 de fecha 21 de agosto de 2006 en el cual proclama el 3 de agosto como día de la bandera nacional incorporando la octava estrella en cumplimiento de la orden histórica del libertador y padre de la patria Simón Bolívar sobre el reconocimiento de la provincia de Guayana en el proceso de liberación de Venezuela y del continente considerando que la bandera nacional el himno nacional y el escudo de armas de la república bolivariana de Venezuela constituyen los símbolos de la patria y deben ser honrados y respetados por todas las venezolanas y venezolanos así como por las ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad extranjera acuerda primero exaltar el valor histórico de nuestra bandera nacional que nos convoca a consolidar y defender la independencia legada por las y los libertadores de la patria segundo conmemorar junto al pueblo venezolano el día de la bandera nacional como hecho histórico de nuestra patria tercero participar en todas las actividades que se desarrollen en el territorio nacional por parte del pueblo venezolano y del estado en conmemoración a esta fecha histórica cuarto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los cuatro días del mes de agosto de 2022 año 212 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana es todo presidente gracias secretaria dejamos el derecho de palabra al diputado Omar Ávila micrófono para el diputado por favor sí ciudadano presidente colega miembro de la junta directiva colegas diputados medios de comunicación presentes pueblo de Venezuela desde la alternativa democrática indudablemente vamos a acompañar este proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse los 216 años de la izaga de nuestra bandera nacional símbolo de la patria al igual que lo es nuestro escudo nacional al igual que nuestro himno símbolo que además representa lo que es nuestra identidad como nación y nos recuerda bueno indudablemente la lucha histórica de ayer y hoy por nuestra independencia pero además la bandera no es solo un símbolo es la representación de nuestro compromiso con el país y esta a su vez se traduce en la necesidad impostergable de atender a nuestro pueblo finalizo diciendo que viva el tricolor nacional y que triunfe la reconciliación muchas gracias muchas gracias diputado en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el documento presentado con motivo de conmemorarse los 216 años de la izada de nuestra bandera nacional en la república bolivariana de Venezuela sirvense a manifestar la pronunciación de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en repudio al intento deplorable de magnicidio en grado de frustración en el año 2018 contra el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela es todo presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Bielma Moros solicitar la tribuna de oradores se le concede gracias señor presidente diputado Jorge Rodríguez Gómez presidente de la asamblea nacional diputada Vanessa Montero segunda vicepresidenta de la asamblea nacional ciudadana Rosalba Gil secretaria de la cámara ciudadana Inti Hinojosa subsecretaria señores presidentes de comisiones permanentes comisiones especiales camaradas parlamentarios del bloque de la patria señores diputados y diputadas de otras organizaciones políticas pueblo glorioso de Venezuela hace exactamente cuatro años el sábado 4 de agosto del año 2018 se planificó se organizó desde el extranjero el magnicidio a la máxima autoridad de gobierno de la república bolivariana de Venezuela en un día tranquilo un día sábado a escasos 600 metros del palacio legislativo nacional sede de la asamblea nacional se estaba preparando un extraordinario parada militar con motivo del ochenta aniversario de la gloriosa guardia nacional bolivariana ese evento fue planificado por la ultraderecha venezolana con un apoyo del gobierno norteamericano y del gobierno colombiano recordando que estaban a pocos días de la entrega de gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón un 4 de agosto el entregaba al gobierno el 7 de agosto al presidente Iván Duque pero que ocurrió aquí toda una planificación sistemática un fuerte financiamiento económico y por supuesto la preparación de unos paramilitares ya entrenados que venían desde la guarimba del año 2013 al 2017 ese día se quería acabar con la figura con la autoridad de un gobierno un hecho que siempre hacen los imperios para acabar gobiernos exitosos revolucionarios pero que ocurre en Venezuela en Venezuela el presidente tiene bajo su investidura seis grandes ocupaciones y obligaciones primero es presidente constitucional por el voto popular universal secreto pero con alta conciencia del pueblo soberano segundo es jefe de estado reconocido por todos los países tercero es comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y de los cuerpos policiales cuarto jefe de la diplomacia y de todas las actividades consulares quinto jefe de la hacienda pública y sexto es el conductor del pueblo soberano de venezuela para guiarnos a futuros y grandes méritos de trabajo y sobre todo de creatividad al porvenir pero que más querían con este magnicidio bien planificado repito estaban todas las televisoras nacionales e internacionales pendientes estaba en cadena nacional por radio y por televisión ustedes se imaginan un pueblo tranquilo viendo esa parada extraordinaria 18 mil oficiales y tropas estaban en esa actividad en el en el la avenida bolívar de caracas ustedes se imaginan que es matar vamos a llevarlo al centro de la familia un padre una madre que desaparezca que ocurre allí incertidumbre miedo desesperación anarquía llevarnos una guerra civil pero en la cabeza del presidente de la república es peor y eso es una práctica de los métodos de la planificación norteamericana de los imperios para cambiar a un presidente a un destino de gobierno porque le recuerdo el presidente de la república asume por decisión del pueblo en sufragios electoral el 20 de mayo de ese año es reelecto para el periodo 2019-2025 75 días después ahí está tentado porque no había forma no había forma de poder detener la revolución bolivariana sino por métodos violentos que son la receta fundamental de la oposición pero en este caso había toda una planificación que comenzó financieramente operativamente en los Estados Unidos especialmente el estado de Florida y como lo explicó a detalle nuestro presidente Jorge Rodríguez Gómez cuando era ministro de información y comunicaciones era un plan que estaba orquestado desde Colombia desde el departamento del norte de Santander allí estaban los paramilitares venezolanos y extranjeros con la complacencia del gobierno colombiano con una conexión directa con el tema de migración y los que han ido para Colombia saben lo complicado que es para Colombia el tema de migración con toda una conchupancia y el jefe de esa conspiración era y es Julio Borges que desde allá lo hacía se dice que tenía más de 20 millones de dólares para consumar un homicidio un asesinato pero en Chinócota allá en Colombia Cúcuta estaban los entrenamientos de día y de noche pero eso iba a ocurrir el 5 de julio de ese año 2018 no llegaron los drones ocurrió el 4 de agosto y imagínense ustedes un drone un kilo de C4 que es moldeable que es un explosivo plástico que va allí ese explosivo plástico cada uno al caerro detonar tiene un radio de acción de 50 metros puede matar a 200 personas cada uno y el plan era uno impactar de frente como de hecho lo vimos en televisión y el otro era entrar por la parte de atrás para acabar no solamente con el presidente de la república era acabar con la familia presidencial la primera combatiente diputada Silvia Flores de Maduro el gabinete ejecutivo en pleno el alto mando militar en pleno por cierto estaba allí como comandante general del ejército estaba el general Solet Churio mi compañero Aleiza Rodríguez Cabello por favor párese compañero valiente la compañera Gloria Castillo mi hermano Alessandrello estaba allí y perdónenme aquellos que no puedo mencionar como estaban allí firmes dispuestos sobre todo erguidos en defender y la acción de la casa militar en defender al presidente fue algo extraordinario pero cuando el presidente fue atacado justamente cuando él empezaba a hablar sobre el complejo y la solución al plan económico de la patria ¿para qué? porque él siempre está pensando en los trabajadores en las trabajadoras porque le recordamos que el presidente Nicolás Maduro es un hijo de Chávez y nuestra propuesta es la justicia social nuestra propuesta es la salvación del pueblo nuestra propuesta es el bienestar general de la población y por eso que lo estaba haciendo pero algo importante que había allí es todos los elementos que iban sumando para que esto ocurriera pero vean algo importante estaban todos los poderes públicos allí faltaba uno el poder legislativo no estaba ningún miembro de la asamblea nacional en desacato no había porque ellos estaban de alguna manera conspirando en la oscuridad contra el país sabía que iba a ocurrir algo y en caso de que desapareciera el presidente el alto bando militar ¿qué pasa con el país? ¿qué? una anarquía un caos completo gracias señor señor presidente y qué ocurre con eso que ellos iban a tomar el poder la asamblea nacional no iban a llamar ninguna elección iban a dividir el país como lo dice el presidente Hugo Chávez en ese famoso plan de la media luna mi querido presidente usted sabe que hablar esto en 10 minutos muy poco pero nos toca a nosotros cada uno decir la verdad irnos para todos lados para hablar de este magnicidio en grave frustración que no se cumplió para gloria de Venezuela y gloria de la revolución y gloria de los pueblos unidos presidente permítame leer ahora el acuerdo asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo en repudio al intento de probable del magnicidio en grado de frustración el año 2018 contra el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela considerando que el 4 de agosto del 2018 el presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moros fue víctima de un magnicidio en grado de frustración mediante el uso de un autocótero mientras pronunciaba un discurso en ocasión del 81 aniversario de la creación de la guardia nacional bolivariana considerando que los gobiernos de Iván Duque en Colombia y Donald Trump en Estados Unidos desconociendo las pruebas presentadas y las confesiones hechas por varios actores materiales capturados por la justicia venezolana amparados tanto a Julio Borges actor intelectual del atentado como a sus secuaces considerando que este atentado representa una clara intromisión contra la revolución bolivariana para iniciar la destrucción de nuestra patria y una violación del derecho a la soberanía del pueblo venezolano de elegir respaldar y mantener libremente a sus gobernantes a conservar la paz y la democracia participativa y protagónica acuerda primero rechazar categóricamente los hechos perpetrados el pasado 4 de agosto del 2018 mediante los cuales la ultraderecha patria venezolana pretendió derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros a través de un manicidio en grado de frustración segundo instar al pueblo de Venezuela a permanecer alerta y a no bajar la guardia contra las acciones que desde el imperialismo norteamericano pretende socavar y destruir el legado de Bolívar y de nuestro comandante Chávez tercero es optar a la fiscalía general de la república a continuar con las investigaciones a fin de conseguir y seguir determinando responsabilidades y llevar ante la justicia a quienes pretende atentar contra el bienestar del pueblo venezolano y la patria cuarto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república abriónada venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los cuatro días del medio de agosto del dos mil veintidós año doscientos doce de la independencia ciento sesenta y tres de la federación y veintitrés de la revolución bolivariana esto señor presidente muchas gracias voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Oscar rondero perdón alfonso campos jesurún en nombre de dios todopoderoso y nuestro señor jesucristo bendiciones de dios para todos directivo de la asamblea nacional doctor jorge rodríguez gómez vicepresidenta vanesa montero lópez plenaria medios de comunicación pueblo de venezuela me asiste el derecho civil y no se me puede comprobar ningún estado civil asociado a la viudez porque no se hallará en mí algún acta de matrimonio que me una ni prueba de concubinato ni de unión estable de hecho o de derecho con las medidas coercitivas que han afectado a la república hoy quiero hablar ante la situación que se presenta no desde la posición de un sector político sino como un venezolano que está en contra de todo acto de violencia para dirimir las diferencias y todo atentado contra el derecho de la vida mucho más hacia los altos funcionarios que de manera electoral y constitucional se encuentren en el ejercicio del poder yo me opongo a las políticas de este gobierno soy opositor de este gobierno respeto la posición que el oficialismo pueda tener pero dejo claro que nos nos oponemos a ciertas políticas que inciden en los beneficios de la república pero nunca aceptaremos desde esta posición planificaciones conspiraciones que no van en contra de un proyecto político sino que van en contra de la estabilidad democrática de esta república esta república no podrá aceptar nunca actos que estén fuera de la constitución y atenten con la estabilidad republicana que por historia tiene Venezuela hacemos un llamado a estos sectores que en lo particular no considero que sean de oposición a estos sectores que van en contra de los principios de la vida en contra de los principios fundamentales de nuestra constitución en contra de la propia justicia para que rectifiquen al camino del consenso de la reconciliación los venezolanos se cansaron de la polarización de la política en este país la radicalización de un lado o de otro pero eso sí que sea la vía democrática del entendimiento y repudiamos todo acto que vaya en contra de los principios de justicia del país pedimos y hacemos un exhorto al poder judicial al ministerio público para que haya transparencia en la justicia y no permita que haya oscuridad para que después no haya el justificativo de la supuesta persecución yo creo en la justicia venezolana creo en los procedimientos administrativos y jurídicos a los cuales se van a llevar adelante pero pedimos el debido proceso que se garantice el debido proceso y que la justicia llegue a donde tenga que llegar porque la justicia no va hacia el pensamiento del hombre sino hacia los actos si los actos estuvieron sin tendencias políticas que la justicia determine lo que tenga que determinar insisto repudiamos todo acto que vaya en contra de las autoridades que constitucionalmente hayan llegado al poder y si nosotros como oposición aspiramos un cambio una transición bueno que sea por la vía democrática que sea convenciendo al pueblo de Venezuela y que pueda el ejercicio político alcanzar el nivel de altura que nuestra sociedad venezolana necesita decimos no a la violencia no al atentado no a la conspiración y que viva la república y que viva la justicia y que sean las mayores virtudes que lleven adelante en medio de esta investigación repudiamos hoy venga de donde venga actos de este tipo que solamente buscan la inestabilidad no solamente de nuestro país sino de la región nos levantamos en el carácter independentistas creyendo y condenando a su vez el injerencismo de otros países que quieran tratar o pretendan generar una inestabilidad en nuestro país es todo señor presidente muchas gracias diputado voy a dejar en el derecho el palabra al diputado Ricardo González micrófono para el diputado por favor buenas tardes compañeras y compañeros diputados muchísimas gracias señor presidente y compañera segunda vicepresidenta y compañeros que nos siguen a través de los medios de comunicación de primero que nada yo quiero mandarle de verdad un saludo a los muchachos de la fuerza hermana sobre todo a los de la guardia nacional en su 85 aniversario yo me siento muy orgulloso de que parte de mi carrera periodística creo que la mayoría porque nosotros cuando nacimos en el ejercicio de la profesión nos casamos de una vez con la defensa de la patria y lastimosamente un sector de la política nacional destinó como única ruta posible para la llegada al poder la violencia y quien estaba allí presente siempre en las calles nuestra fuerza de orden público de la fuerza armada nacional bolivariana principalmente la guardia nacional bolivariana y los jóvenes también y las muchachas de la policía nacional bolivariana hay que hay que verle el rostro señor presidente compañeros diputados compañeras diputadas a un joven quizá de 22 años 23 años de enfrentarse a una turba violenta yo reivindico la protesta pública nosotros como revolucionarios reivindicamos la protesta solo cuando no hay vías democráticas solo cuando no hay vías para el ejercicio del derecho político sin embargo hay que verle el rostro a un joven o a una muchacha de 20 de 25 años de enfrentarse a una turba que incluso llegó a arrojarle excremento porque hasta eso hacen porque acá le lanzaron excremento a la guardia nacional y ellos no abandonaron el frente es por ello me mencionaba acá el general Benavides con quien además crecimos escuchando a la primera mientras se defendía la patria que eso parecía que despertaba a los demonios general crecimos viendo a estos jóvenes que no abandonaban el frente y esa es la razón por la que querían asesinar al alto mando político pero sobre todo golpear el corazón de la guardia porque quienes estuvieron allí en las protestas del 2014 guardia nacional policía nacional quienes estuvieron en el 2017 y quienes no abandonaron el puente de tienditas quienes no abandonaron el puesto de la mulata la guardia nacional son los hijos ejemplares de la patria sin embargo el eje central del magnicidio ha sido ignorado en el discurso del diputado que me antecede y efectivamente quizá no estará suscrito a ningún a ningún RIF a ningún compromiso que lo lleve a la investigación en cuestionamiento que se está desarrollando o que ya efectivamente se aplicó justicia en torno a la sentencia en este momento sin embargo está suscrito un partido político que eso es una entidad jurídica ocurre lo siguiente hay organizaciones que tiran la piedra y esconden la mano y cuando tocan estos temas se pierden no vienen los que están implicados y mandan a otros como Poncio Pilatos a lavarse las manos y a lavarle la cara al acto criminal que ocurrió en esta nación muchos borrarán los tweets muchos borrarán las informaciones por favor a mí un blanqueo de imagen ahí en X medio de prensa lo que pasa es que nosotros en su reconducta somos tóxicos y no hace falta preguntar señor presidente con su permiso voy a presentar con información no hace falta preguntar qué habría sido de una organización o cuál habría sido la postura política de alguien en torno al intento de magnicidio cuando el segundo intento de magnicidio durante el periodo Trump que se da en ese intento de golpe de estado que derivó en el golpe de los plátanos que fue la operación para la liberación del malandro de Leopoldo López justo cuando ocurría esto cuando ocurría el golpe de estado el 30 de abril del 2019 el señor Javier Bertucci mencionaba lo siguiente durante el golpe de estado señor presidente todos queremos ver el cambio en nuestra nación en este momento es decir traduzco durante el golpe de estado Dios tiene la última palabra señor se lo dice a un ateo Dios no promueve la muerte Dios promueve el amor entre los ciudadanos y esa es la fe y ese es el mensaje además de la revolución diría el compañero comandante Hugo Chávez Jesucristo el gran revolucionario de la historia y voy a cerrar con el siguiente comentario a propósito de aquellos que se ocultan en la bondad de la gente para cometer sus fechorías lo primero que hizo el dirigente de este partido cambio que dejó de venir tendrá sus razones el señor Ebrido también tenemos alguna cartilla por allí lo primero que hizo cuando llegó este parlamento fue ir a Estados Unidos a reunirse y a buscar a ver si le abrían la puerta para ver si cambiaban la batuta del financiamiento del ausario de la National Endowment un minuto diputado cierro con lo siguiente fue a reunirse con el imperio que intentó generar una guerra civil en Venezuela que intentó generar un derramamiento de sangre que pagó además sería el equivalente a que Jesucristo fuese a reunirse con el imperio romano que tanto oprimía a su pueblo son unos hipócritas compadre no te escondas en la mentira por eso es que nosotros recorremos los barrios con el corazón en la mano y la gente nos abre la puerta de su casa muchísimas gracias señor presidente es todo quisiera pedir la venia de esta asamblea para brindar algo de testimonio en mi condición de testigo de los hechos del pasado 4 de agosto del año 2018 porque es muy importante que de manera temprana abordemos lo que acaba de ocurrir en el sistema de justicia de Venezuela que nosotros hemos venido atendiendo desde esta asamblea nacional con mucha fuerza con mucho rigor también es necesario que salgamos ahora cada diputada y cada diputado en defensa del sistema de justicia de Venezuela del tribunal primero en instancia contra el terrorismo el día de hoy sentenció en la madrugada y parte de la mañana a los autores materiales a los responsables logísticos y algunos de los jefes del atentado homicida en contra del presidente constitucional de Venezuela Nicolás Maduro Moros en contra de la primera combatiente Cilia Flores de Maduro en contra del alto mando político y militar de Venezuela en contra de cuatro vicepresidentes sectoriales en contra de todos los jefes de todos los componentes de nuestra fuerza armada nacional bolivariana en contra del ministro de defensa general en jefe Vladimir Padrino López y en contra de cientos de efectivos de la guardia nacional bolivariana que de haber tenido éxito el atentado el magnicidio en grado de frustración hubieran fallecido de manera instantánea por cientos un kilo del explosivo C4 que es de los más potentes explosivos que existe un kilogramo tiene una onda expansiva que llega a los 200 metros desde el punto en que ese explosivo ocurrió y es su onda expansiva de tal velocidad que hubiera generado la muerte instantánea de todas las personas que se encontraran a 50 metros del radio de esa onda expansiva un explosivo potentísimo inventado en los Estados Unidos de Norteamérica y que fue utilizado en Vietnam la llamaban las minas Claymore era C4 este explosivo plástico de alta velocidad y alta onda expansiva con perdigones de acero que salían disparados para asesinar a quien encontraran a su paso estos dos drones DGI MS600 que fueron ingresados desde Colombia adquiridos en Colombia armados en Colombia y luego ingresados a Venezuela cada uno venía cargado con un kilogramo de C4 y no solamente eso sino que por confesión de los autores materiales y también por las experticias que se realizaron en el colmo de la expresión bárbara de violencia habían rodeado el C4 de perdigones y balas de acero para que la onda expansiva garantizara un mayor efecto letal y digo que hay que salir ya de inmediato sin rasgarnos vestidura sin estar hablando en este momento de que debe garantizarse el debido proceso porque si algo se garantizó en este juicio fue el debido proceso de los 17 asesinos que el 4 de agosto intentaron matar a cientos de venezolanos incluido el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela a quien no le estaban garantizando debido proceso el 4 de agosto del 2018 a quien iban a asesinar de manera brutal de manera impune y sin duda alguna ese evento hubiera desencadenado la violencia y aquí quiero decir algo con toda responsabilidad y se lo digo al extremismo de Venezuela a las facciones extremistas que todavía hacen vida en Venezuela no suelten los demonios no suelten los demonios porque si alguien sabe de calle es esta revolución bolivariana la defensa de la paz la defensa del derecho y la defensa de la constitución de la república bolivariana de Venezuela implica la defensa de las personas que votan por la oposición venezolana que votan por la oposición venezolana por poner un ejemplo muy concreto el segundo drone que se desorientó por los inhibidores que estaban colocados allí en ese momento y que recurrió a un mecanismo que se llama regresar a casa o sea regresar al punto donde fue lanzado el segundo drone chocó contra un edificio que no afortunadamente no detonó porque el explosivo C4 y esa es otra de las cosas que después la canalla mediática empezó a tratar de tergiversar el explosivo C4 no explota en presencia de golpes por eso se considera comillas seguro requiere obligatoriamente la presencia de un detonador para que pueda hacer ignición y explotar pero si hubiera logrado el detonador activarse y explotar hubiera volado el edificio y la mayoría de la gente que vive en ese edificio vota por la oposición y yo decía salir a defender ya la justicia que se hizo en la madrugada de hoy porque ya está apareciendo la canalla mediática a convertir en héroes a unos asesinos porque una cosa es la rebelión una cosa es la protesta una cosa es incluso irte a las montañas enfrentar a un gobierno a riesgo de tu propia vida y otra cosa es un acto terrorista donde de manera subrepticia y apoyado por gobiernos extranjeros intentaste asesinar a un presidente que no tenía ni tres meses cuatro meses de haber sido electo en el mes de mayo del 2018 por el pueblo de Venezuela con el 68% de los votos y ya está saliendo la canalla mediática a convertir en héroes a asesinos y asesinas a intentar tergiversar los hechos de ese día 4 de agosto hasta hace muy poco incluso todavía hoy hoy hay medios que señalan el presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro la BBC France Press DW de Alemania por supuesto F el país ABC etc y toda esa basura mediática el presunto atentado en contra del presidente Maduro porque si algo ha demostrado la acción terrorista de la ultraderecha venezolana de la derecha venezolana que ha recurrido de manera consuetudinaria a la violencia como recurso para acabar con la revolución bolivariana para acabar con la tranquilidad de Venezuela una y otra y otra vez aquí algunos de los oradores mencionaron las guarimbas del 14 y la guarimba del 17 ustedes saben ustedes saben que confesaron el llamado a Dios Pons monasterios que era el jefe operativo que estos partidos de la derecha utilizaron la guarimba del 14 y del 17 para reclutar terroristas y a los más violentos fueron los reclutados y llevados a Colombia para recibir entrenamiento todos los que estuvieron en los dos equipos asesinos del magnicidio en grado de frustración del 4 de agosto del 2018 todos fueron reclutados en las guarimbas del 17 y en las guarimbas del 14 todos lo confesaron así alias Morfeo jefe de uno de los grupos alias María que fue una de las que envió el dron desde el centro empresarial Cipreses en la avenida Lecuna cuando fue reclutado usted para esta operación para este y para otra fuerte para Macay buscar el asesinato del presidente Maduro en diciembre del 17 y aquí voy a hacer una infidencia según confesión de estos terroristas de estos homicidas el magnicidio debía ocurrir en diciembre del año 17 seguramente utilizando los actos conmemorativos del aniversario de la muerte de nuestro libertador en esos mismos días de diciembre del año 17 el presidente Maduro estaba sosteniendo reuniones secretas con factores de la oposición de derecha venezolana a los efectos de buscar reencauzar a la política de estos sectores y yo que asistí a algunas de esas reuniones me pregunto ahora cuántos de esos que teníamos al frente sabían que a quien tenían al frente estaba siendo condenado a muerte por militantes de sus propios partidos cuántos me lo pregunto hoy cuántos quiénes sabían porque este que está aquí que es el autor intelectual y logístico es jefe de un partido de oposición en Venezuela es todavía el jefe de un partido de oposición en Venezuela se llama Julio Borges y todos los testimonios todas las confesiones de estos asesinos apuntan señalan e implican a Julio Borges y yo me pregunto ahora si es un hecho que desde diciembre del 17 o mejor dicho que era en diciembre del 17 la fecha para asesinar al presidente Maduro con qué clase de desparpajo este criminal se sentó frente a la delegación de la revolución bolivariana frente a Delsi Rodríguez frente a Roy Chaderton frente a Jorge Rodríguez a unas negociaciones a un diálogo de paz en República Dominicana cuando ya estaba planificando el asesinato del presidente con qué clase de desparpajo hasta dónde llega el nivel de hipocresía y barbaridad tenemos que salir al frente sin ningún tipo de cortapisas queridos hermanos y queridas hermanas diputadas y diputados sea cual sea la ideología política que ustedes practiquen cualquiera ella sea porque si se sueltan los demonios se sueltan los demonios y ha costado demasiado fue público notorio no comunicacional no podemos seguir utilizando esa conseja de público notorio y comunicacional fue público notorio comunicacional no todavía hoy es un presunto atentado todavía hoy es un presunto atentado en contra de Maduro otros dijeron que era autoatentado otros medios más bárbaros todavía el caso de Infobae argentino que se atrevieron a eso pero cuántos intentos de asesinato del presidente se han tenido que yugular en la sombra y en secreto cuántas personas han atravesado la frontera de Colombia con lanzacohetes cuántos con explosivos cuántos con armas largas cuántos con uniformes falsificados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para dar a entender que había un enfrentamiento entre hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por decenas ha ocurrido eso y en silencio como decía José Martí ha tenido que ser yo quiero pedirles disculpas porque debo mostrar algo que es la expresión de la unión permanente entre entre el asesinato y la manipulación de la canalla mediática entre el terrorismo y la manipulación de la canalla mediática yo quiero mostrar en dos tiempos diferentes uno es un payaso y uno no debería hablar así porque cuando tú dices que sea un payaso un psicópata me refiero a Jaime Bailey que además es un pésimo escritor de los peores escritores que haya conocido la historia de este continente malo con gana pésimo pero es un aliado un lacayo un corifeo del terrorismo y de la violencia en contra de este país y en contra de esta constitución y el día 6 de agosto a ver sábado 4 de agosto domingo 5 perdón el martes 7 de agosto de 2018 Jaime Bailey se atreve a decir lo que les voy a mostrar y por qué lo traigo porque Jaime Bailey no es el único hace 3 días una señora llamada Carla Angola hace exactamente lo mismo convoca el asesinato del presidente Nicolás Maduro y ahí está Twitter otra vez pobrecita Carla e incluso es peligroso si no pero es que ella tiene trastornos mentales los únicos trastornos mentales que eximen de un acto criminal son la psicosis es decir el extrañamiento de la realidad la alucinación y el delirio la psicopatía no te exime de pagar por un delito tener un trastorno de personalidad tener problemas de pareja no te exime tener un hermano preso por narcotraficante a quien capturaron con 20 kilos de cocaína no te exime ustedes sabían eso como no van a saber eso no lo verá usted en cualquier canal póngale el nombre del canal que usted le dé la gana esa señora no te exime ni siquiera ni siquiera visitaba a su hermano narcotraficante que aun cuando era un narcotraficante era su hermano porque está sentenciado por narcotráfico en Venezuela hace muchos años entonces yo quiero mostrarles eso porque es lo que viene es lo que va a pasar imagínense ustedes a un periodista norteamericano haciendo apología del ataque a las torres gemelas el 11 de septiembre del año 2002 imagínense por un momento supuestamente no me consta no he seguido ese caso a un asesino confeso como es Iván Duque le hicieron un atentado en el año 21 supuestamente las balas unas balas impactaron sobre el helicóptero presidencial digo supuestamente porque jamás se mostró una sola fotografía ni una sola evidencia de eso nada que publicaron los medios del mundo los mismos que dijeron presunto atentado a Maduro el atentado a Duque se planificó en Venezuela van juntos es la misma operación el asesino tiene un cómplice los Jaime Bailey los carlangolas pasa el video por favor yo me enteré del plan durante la semana mis fuentes que generalmente son confiables me llamaron me culminaron a una reunión yo no quería ir porque soy perezoso pero fui fui y los escuché y me dijeron el sábado vamos a matar a Maduro con drones hemos probado los drones en Caracas funcionan y yo les dije hágale hágale vamos para adelante pero si esto ocurre yo pensando estarán fanfarroneando no creo estarán delirando si esto ocurre usted no nos va a condenar no nos va a decir que somos terroristas por favor le dije ustedes no me conocen quieren que yo les compre un drone más avisen que se prepare porque el grupo que está conspirando mis amigos son gente bastante competente ya se llevó un primer susto van a venir más de por qué falló fracasó el atentado contra Maduro ante ayer sábado de cual yo tenía conocimiento unos días antes tengo buenos amigos en Washington en la Casa Blanca y sé de fuentes muy confiables que Trump no se va a meter en Venezuela no va a intervenir no va a tomar ninguna iniciativa valerosa para emancipar a ese pueblo oprimido no va a ocurrir entonces los gringos van a tratar de ayudar a los rebeldes venezolanos pero este es un problema que tienen que arreglar los propios venezolanos ahí adentro ahora bien sí con ayuda logística tecnológica de los gringos que a mí me parece por supuesto muy plausible o sea que esto que ha ocurrido falló y no por falta de pericia ni por falta de arrojo de los conspiradores no se jugaron la vida muchos de ellos están todavía en Venezuela esta es una esta es una conspiración y vendrán otras cuyos autores son todos todos hombres de honor hombres de honor militares policías exmilitares y ex policías venezolanos tal vez es una conspiración de intelectuales o de artistas o no no es una conspiración de venezolanos todos militares y policías siempre cada vez que hay por ejemplo matan a un líder de una organización criminal como ocurrió hoy al segundo al mando de Al Qaeda Estados Unidos utiliza un dron y pues desaparece a este hombre a quien estaban cazando desde hace 21 años quien fue por cierto médico hasta de Osama Bin Laden 11 años después de matar a Osama Bin Laden y que es lo que dice el venezolano en redes sociales porque no hacen lo mismo con Maduro y aquí no estamos haciendo obviamente apología de su asesinato pero es una pregunta válida porque además si estamos sopesando las amenazas con qué desparpajo y Jaime Belli además ese bolsa ese cobarde y permítanme otra vez algo que yo si considero un insulto pero es un insulto certero ese pésimo escritor además creyendo que nosotros nos íbamos a asustar no, vienen otros vienen otras compilaciones esos están están en Venezuela era 8 de 7 de agosto del 2018 incluso tiró al pajón delató diciendo que estaban en Venezuela en efecto estaban en Venezuela y se van a quedar aquí unos 30 años más Juan Carlos y que fue ayudado a pasar la frontera por este exdiputado Juan Requesen en razón de la amistad que sostenía con el jefe de migración de Colombia el señor Mauricio Pinzón que fue el responsable de la traída de todos los asesinos de todos los terroristas a través de la frontera con Colombia este señor Pinzón se desapareció del mapa dejó de ser jefe de migración nadie más supo más nada de él está preso en Colombia pero tienen que entregarlos a Raider ruso alias Pico que fue el jefe logístico de la operación que fue quien compró los drones y que tenía contacto directo con el jefe intelectual que es quien refiere Jaime Bailey la persona con la que se reunió allá en Miami Florida el señor Osman Delgado Taborski que no solamente es el autor intelectual sino que es la persona que intenta accionar el primer drone cuando los terroristas que se encontraban en la avenida Bolívar perdieron comunicación con el drone Taborski intenta comunicarse con el drone desde un teléfono celular para lograr detonarlo teniendo éxito pero aquí como siempre esa conseja de que Dios es chavista y agnóstico como soy estoy a punto de creerlo si Darío vivas que fue nuestro hermano y quien tenía un amplio conocimiento en la organización de este tipo de eventos como la parada militar que se iba a dar allí por alguna razón Darío planteó que la tarima no debía estar donde se pensaba que debía estar y por alguna razón la retrasó 40 metros hacia atrás eso le salvó la vida al presidente Nicolás Maduro y le salvó la vida a la primera combatiente al alto mando militar al alto mando político porque el plan ya confesado por estos asesinos era que el drone que viniera desde la plaza Ibarra es decir del centro empresarial cipreses llegara por la parte de atrás de la tarima entrara a la tarima y allí fuera detonado asesinando en el acto a todos quienes nos encontrábamos allí y hablando en términos personales perdónenme que lo haga el 4 de agosto es el cumpleaños de mi hija mayor Lucía yo estaba esperando a finalizar el desfile militar y la reunión que seguramente iba a sostener con el presidente después para irme a picar una torta a mi hija Lucía la mayor que cumple año el mismo día de la guardia nacional y que cuando estaba más pequeña me decía qué mala suerte que me toca cumplir año el mismo día que la guardia porque siempre tenía que estar bien en actos o en las actividades relacionadas con el aniversario de la guardia esa gente pensó en mi hija que ese día estaba de cumpleaños si hubieran logrado que el dron entrara a esa tarima si Darío no decide por esas cosas de Dios que la tarima estuviera un poco más atrás ese dron hubiera ingresado y el que estaba encargado de detonar el dron estaba justamente a unos 20 metros de la tarima con una camisa roja porque se puso una camisa roja para pasar desapercibido Jaime Bailey dice que estaban todavía en Venezuela eran dos grupos el grupo que lanzó el dron desde el centro empresarial Cipreses Brian Oropesa que era el conductor del dron el piloto del dron se va a quedar 30 años en Venezuela 30 años más preso fue sentenciado a 30 años de cárcel por magnicidio en grado de frustración Yanín Yanín Pernía alias María que es reclutada también en el año 17 la persona que dirigía por radio la operación y la que lanzó el dron desde la ventana de una oficina en el centro Cipreses se va a quedar un tiempito más 30 años detenida no pagando sentencia por homicida Alberto Bracho alias Porto 30 años por homicida y el segundo grupo también y perdónenme que sea reiterativo pero es que siempre es igual es el asesino el terrorista el homicida el violento al lado siempre un medio de comunicación y un supuesto periodista que le lave la cara o una ONG este que está aquí Henry Bert Rivas alias Morfeo es el jefe del segundo grupo el grupo que estaba en un Chevrolet Orlando que era el encargado de volar el dron desde el vehículo y lanzarlo también contra la tarima en una operación de tenaza este es el dron que pierde comunicación con el control y se dirige hacia el edificio cercano a la avenida a la avenida Fuerzas Armadas estos dos Argenis Valero y José Estrada fueron capturados en el acto porque apenas se escuchó la detonación hermanas de este pueblo venezolano que estaban en el desfile no salieron corriendo no salieron escapados como salió Trump cuando sonó un triqui traqui dando un discurso en un mitin allá en Estados Unidos que se burló de nuestros guardias nacionales en una operación de guerra psicológica y cada vez que yo veo y veo y vuelvo a ver el video me maravillo de la valentía de Nicolás Maduro Moro me maravillo de la valentía de Cilia Flores de Vladimir Padrino López del alto mando militar y me maravillo de la valentía de esos efectivos de la guardia nacional que estaban allí que se mantuvieron firmes hasta que su superior inmediato les dio la orden de romper filas de allí no se movió nadie en cambio a ese señor que se burló de nuestros soldados sonó un triquetrack ni siquiera fue un triquetrack creo que alguien gritó y salió corriendo pero les decía que este señor alias Morfeo logra escapar y lo primero que le ordenan desde España es que se dirija a una embajada de un país sudamericano en esa embajada el embajador de entonces señaló que tenía que estaba enfermo y que no lo podía recibir no sabemos que enfermedad tenía podría haber sido algo gastrointestinal podría haber sido y no lo recibió se escondió en otras partes y luego se escondió en una residencia de una persona también reclutada en el año 17 Ángela Espósito están todos los testimonios todos de su participación de los elementos logísticos de esta señora Espósito se logra capturar a alias Morfeo se logra capturar a la señora Espósito y minutos después este imbécil que se llama Alfredo Romero minutos después de que se capturara a alias Morfeo dice detuvieron Ángela Espósito es de española representante de funda animal ONG que mantenía bajo su cuidado algunos perros de personas buscadas por causas políticas yo tengo aquí todas las capturas del whatsapp de esta señora Espósito con alias Morfeo donde es ella quien planifica la llevada de los terroristas a hoteles antes del magnicidio en grado de frustración y quien esconde a alias Morfeo para luego sacarlo hacia Colombia no seguramente pero minutos pero minutos minutos es impresionante porque a alias Morfeo se le captura en la madrugada del 22 de septiembre para amanecer el 22 de septiembre y alias Morfeo ahora que estaba en el carro este en el Chevrolet Orlando es el que se baja y es el que suelta el dron para que detonara sobre la tarima pero de inmediato con su cara de imbécil ay me están poniendo presa una señora que lo que hace es cuidar perritos y esto siempre es así a estas alturas quien se atreva a defender a estos asesinos o está extrañado de la realidad o es cómplice necesario aquí está la traza de los entrenamientos de drones en la finca Chinácota en las cercanías de Pamplona en Colombia ¿cuántas veces le entregamos a Juan Manuel Santo las coordenadas de los entrenamientos de campamentos paramilitares y terroristas en Colombia y no nos hizo caso supuestamente ¿cuántas veces no solamente Iván Duque hasta Naciones Unidas fue nuestro gobierno y mostramos las coordenadas finca Chinácota todo eso en los teléfonos de estos asesinos miren esto aquí están en la piscina de la finca Chinácota Brian Oropesa Heriber Rivas alias Morfeo Alberto Bracho y Jesús Oropesa alias Poeta todos estos eran miembros de los dos grupos operativos que participaron en el magnicidio en grado de frustración a estas alturas negarse a los hechos o es una condición psicótica o es un ejercicio de complicidad por eso creo que nuestro papel principal debe ser mantener viva la memoria porque uno ve a Jaime Bailey y dice ¿cómo se le ocurre? ¿cómo se le ocurre a ese bárbaro decir eso? y eso fue en agosto del año 18 pero hace tres días Carla Angola dice algo peor Carla Angola conmina y convoca al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a asesinar al presidente Maduro y el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica no va a decir nada sobre eso ese gobierno que vino aquí el 5 de marzo del 2022 a hablar con el presidente Maduro y a decir las cosas que dijo allí no va a decir nada sobre que una persona en su territorio está convocándolo a asesinar al presidente de un gobierno de otro país si hasta el mismo entrevistado que no es que no es ningún pan de Dios decía no bueno es que eso no está entre los intereses geoestratégicos de Estados Unidos ¿qué? o sea que Estados Unidos acepta que alguien diga en su territorio que el gobierno de Estados Unidos comete asesinato de jefe de estado de otros países se parece a una frase que dijo el inefable John Bolton días después del magnicidio en grado de frustración yo como soy psiquiatra siempre estoy pendiente no solamente de lo que se dice sino de cómo se dice y le preguntaron a Bolton sobre el presunto atentado en contra del presidente Maduro y Bolton dijo no de ese atentado no somos responsables de ese textual de ese atentado no somos responsables porque ya estaban planeando Gedeón que si eran responsables ya tenían campamentos paramilitares en Santa Marta en Cúcuta en Barranquilla de ese no de ese también Estados Unidos debe entregar a Delgado Taworski que tiene código rojo de Interpol Colombia o el país donde esté debe entregar a Julio Borges que tiene código de Interpol que es el jefe intelectual de este magnicidio en grado de frustración y yo he escuchado varias veces aquí a veces con más paciencia y otras veces con menos algunos planteamientos de algunos sectores de la oposición que hacen vida en este parlamento preguntando cuándo 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 van a ir a la cárcel como decía mi abuela la justicia tarda pero llega estos asesinos 12 fueron condenados a 30 años de presidio una fue condenada a 24 años uno fue condenado a 20 años uno a 16 años uno a 8 años y otro a 5 años de presidio según la modalidad y el tenor de sus delitos nosotros tenemos que exigir que se cumpla con el derecho internacional como asamblea tenemos que exigir que del gautabor que sea entregado para que sea juzgado por magnicidio en grado de frustración en territorio de la república bolivariana de venezuela nosotros tenemos que exigir que se respete el derecho internacional y que la república de colombia entregue a la república bolivariana de venezuela al autor intelectual del magnicidio en grado de frustración julio borges debemos exigirlo como asamblea nacional nosotros tenemos que acompañar al fiscal general de la república en su acción en contra de una persona que se atreve a pedirle al gobierno de Estados Unidos que asesina presidente de venezuela tenemos que querellarnos como venezolanas y como venezolanos o en todo caso decirle ¿por qué no te vienes tú Jaime Bailey? ¿por qué no te vienes tú Carlangola? ¿por qué no te vienes cobarde? ¿por qué mandaste a requecer en julio borges? ¿por qué no viniste tú a meter alias el Bons y otra cosa es no son son jóvenes venezolanos son asesinos y asesinas que no tenían ningún tipo de pudor en el momento de matar a cientos de personas he estado leyendo el poder explosivo del C4 y habla de un nivel de inhumanidad de deshumanización de estas personas que los convierten en personas de suma peligrosidad porque además tengo la impresión de que lo que residía dentro de ellos era la sensación de impunidad porque hacemos lo que íbamos a hacer y nos vamos para Colombia o para Estados Unidos uno de ellos lo dijo a uno de ellos le ofrecieron un pocotón de dólares y la residencia de los Estados Unidos de Norteamérica en este caso se está no solamente haciendo justicia sino que se está sentando el precedente de que quien cometa o intente cometer crímenes horrendos no podemos descansar hasta que paguen ante la justicia por esos crímenes porque eso además impide que vuelvan a ocurrir evita previene por eso nosotros podemos ser muy amplios condescendientes dialogantes pero hay cosas que no se pueden permitir como dice la canción hay líneas que no se pueden cruzar y esta gente la ha cruzado una y otra vez a quienes pensaban que no iba a actuar la justicia venezolana nosotros hoy debemos decir como una expresión del funcionamiento cabal del Estado venezolano con esto cierro porque nosotros como diputados tendemos a ser críticos muy críticos no que esto no está bien que esto está funcionando así que esto está funcionando de esta manera y cuando el sistema de justicia demuestra su valentía cuando demuestra su pericia cuando demuestra su experticia nos toca entonces felicitarlo yo felicito a ese valiente juez yo felicito a la Fiscalía General de la República yo felicito al Estado venezolano que ha preservado la paz de la República las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con el proyecto de repudio al intento deplorable de magnicidio en grado de frustración del año 2018 en contra del ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela señalarlo de la manera acostumbrada queda aprobado siguiente punto de la hora del día ciudadana secretaria punto número 3 proyecto de acuerdo de rechazo a la provocación del imperialismo norteamericano contra el pueblo y el gobierno de la República Popular China esto señor presidente voy a dejar el derecho de palabra a el diputado sino venezolano Rodolfo Sanz solicita la tribuna de oradores se le concede la popular de China porque tú me escuches me conformo Gamarra gracias gracias señor presidente señora vicepresidenta y colegas parlamentarios me toca dar algunos argumentos con relación a un proyecto de acuerdo que pido señor presidente sea al término de mi intervención leído por secretaría para condenar un hecho hostil que acaba de ocurrir con la visita de la presidenta la cámara representante de los Estados Unidos a Taiwán porque si como Estados Unidos ha aceptado y ha suscrito documentos con China bajo el argumento de una sola China la presencia de esta alta funcionaria además un avión militar constituye una violación del espacio aéreo de China porque fue sin consentimiento del gobierno de China sobre la base de que Taiwán es territorio de China de forma que es un hecho hostil que no fuese tan grave si no estuviera rodeado de una circunstancia mundial peligrosa por todo el conflicto de Ucrania de Rusia Ucrania y la crisis que se ha desatado en el mundo económico por esta ofensiva militar a mi juicio lo digo de manera muy clara justificada por parte de Rusia sobre Ucrania los antecedentes son remotos Taiwán formosa para los portugueses la hermosa fue cedida a Japón a finales del siglo XIX en la guerra japonesa y china porque China tuvo la desgracia de que cada vez que Occidente lo invadía tenía que ser obligado a ceder una parte de su territorio ya le había cedido en las dos guerras del opio Hong Kong a los ingleses pero con un ejemplo en la historia de la humanidad que una potencia obliga a una nación soberana a abrir sus puertas para el consumo de opio de droga para equilibrar la balanza comercial de la empresa de las indias orientales muy vinculada a la corona inglesa como ocurrió con las dos guerras del opio y luego señor presidente en el año 45 tras la redendición de Japón al término de la segunda guerra mundial en los acuerdos de Poznan Taiwán fue entregada regresada a China pero fue recibida en ese año por Shang Canche era quien las potencias occidentales reconocían como presidente de China a pesar de los avances del ejército ya de liberación conducido por Mao Zedong y luego de la guerra civil que se desarrolla del 45 al 49 y que culmina con la victoria del ejército de liberación sobre la tropa de Shang Canche este se repliega a Taiwán y funda allí la república de China con la promesa de que él iba a recomponer sus fuerzas militares para volver a avanzar sobre China continental apoyado siempre por Estados Unidos Estados Unidos reconoció a la Taiwán de Shang Canche y hasta a la década del 70 después que se restablecieron las relaciones de China y Estados Unidos por el interés de Estados Unidos de golpear a la Unión Soviética contratos que comenzaron a finales de la década del 60 con Kissinger como el artífice de todo ese proceso de restablecimiento de relaciones es que China es reconocida China continental es reconocida como una nación soberana se le concede su puesto en las Naciones Unidas y se desconoce a Taiwán quien pierde su curul en la organización de Naciones de Naciones Unidas luego viene aquel memorable discurso de Lencio Pín en el año 74 en la asamblea nacional en la asamblea de Naciones Unidas donde dice que China jamás aspiraría a ser una potencia hegemónica y que si así ocurriese los países de tercer mundo quedarían obligados a expulsar a China de la comunidad de las naciones del tercer mundo que es el fundamento de la tesis que desarrolla años más tarde de un país dos sistemas en el año 84 si no me falla la memoria firma de Encio Pín el tratado de evolución de Hong Kong con Margaret Thatcher para que Hong Kong fuese regresado a China en el 97 cosa que no vio de murió antes de que Hong Kong fuese regresado a la patria a la patria china pero ese tratado lo firmó de Encio Pín y dijo algo que China ha cumplido cuando Hong Kong y Taiwán regresen a la gran nación china nosotros respetaremos la continuidad del capitalismo en Taiwán en Hong Kong y en Macao pero seguiremos construyendo el socialismo en la China continental hasta la reunificación pacífica de la gran nación china siempre bajo las banderas del marxismo como le gusta siempre recordarlo a mi camarada jefe Fernando Soto Rojas Irén cumplió lo que prometió y China ha cumplido lo que prometió pero Estados Unidos siempre ha querido revivir el colonialismo Estados Unidos a pesar de que ha suscrito comunicado con China reconociendo la existencia de una sola China quiere usar a Taiwán como un enclave para el desarrollo de su geoestrategia en la región Indo-Pacífico desde allí planificó y desarrolló la guerra de Corea entre los años 50 y 53 y por eso China entra en la guerra de Corea y derrota militarmente a los norteamericanos en la guerra de Corea un hecho sobre el cual no se hace mucha laraca mundialmente aquella expresión de Mao ellos eran dueños de la superficie nosotros del subsuelo y militarmente el ejército chino derrotó a los norteamericanos como los va a derrotar si se les ocurre meterse militarmente ahora en Taiwán que China ha movilizado varias divisiones de tanque y varias flotas navales y una buena flota naval porque ya China no es el país sin fuerzas militares ofensivas que fue en las ocupaciones del siglo XIX y en todas las guerras que Japón libró contra China así como ha usado a Ucrania para frenar el desarrollo del proyecto euroasiático de Rusia así quiere usar a Taiwán para su estrategia geopolítica de dominación de la región Indo-Pacífico por eso es tan peligroso lo que acaba de hacer esta señora presidenta de la Cámara de Representantes Estados Unidos está jugando con candela Estados Unidos en mi opinión está promoviendo deliberadamente una guerra global nada justifica que Estados Unidos en medio del conflicto ruso ucraniano despliegue la visita de una alta funcionaria en Taiwán con las consecuencias geopolíticas geoestratégicas y militares que eso puede desencadenar y China ha hecho lo propio así como Putin Rusia no podía permitir que en Ucrania se colocaran armas ofensivas de la OTAN que amenazaran la seguridad de Rusia China no puede y no va a permitir que Taiwán sea usado como una base de operaciones militares para instalación de armas ofensivas estratégicas contra la República Popular China y tiene perfecto derecho de hacerlo legítimo derecho de hacerlo por eso señor presidente estamos promoviendo un acuerdo que condena esta aventura peligrosa de esta señora que ya ha sido por cierto criticada por el expresidente Donald Trump y ya comienzan mandos militares de la élite dirigente de Estados Unidos a desmarcarse de lo que han catalogado como una locura la presencia de estas señores en un avión militar en Taiwán China ha movilizado varias divisiones de tanques la fuerza navada se encuentra a escasos 20 kilómetros de Taiwán y no tengan dudas que así como subestimaron a Putin pudieran estar subestimando al presidente Xi Jinping pero estamos seguros de que China va a responder como tiene que responder a esta peligrosa provocación que le ha atendido los Estados Unidos de Norteamérica aprobamos este acuerdo sometemos a consideración porque China tiene pleno derecho a su actual determinación China tiene pleno derecho a ejercer soberanía sobre su mar meridional sobre el estrecho de Taiwán y sobre una región tan importante desde el punto de vista económico como lo ve Taiwán para la economía de China continental y nosotros amantes de la paz mundial nosotros respetuosos del ejercicio pleno de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos estamos convencidos de que China a China le asisten los legítimos derechos de defender la integridad territorial de su nación estamos totalmente de acuerdo con la política de recuperación pacífica de la gran nación china y por eso sometemos señor presidente a la consideración de esta ilustre cámara la aprobación de este acuerdo en rechazo categórico a esta provocación de los Estados Unidos Norteamérica y de ratificación del apoyo de Venezuela a la autodeterminación de la gran nación china gracias señor presidente colegas parlamentarios ciudadanas secretaria por favor sirve aceler el proyecto de acuerdo acuerdo de rechazo a la provocación del imperialismo norteamericano contra el pueblo y el gobierno de la república popular china considerando que el pasado 28 de junio de 2022 se cumplieron 48 años del establecimiento de las fructíferas relaciones diplomáticas entre la república bolivariana de Venezuela y la república popular china hecho histórico que ha permitido a nuestros países sustanciales avances en materia de cooperación financiera energética productiva y geopolítica sobre la base de una asociación estratégica integral considerando que la región de Taiwán es parte del territorio chino y que la resolución 2.758 de 1971 de la asamblea general de las naciones unidas así lo ratifica contando con el apoyo decidido de toda la comunidad internacional resolución aceptada por estados unidos cuando en 1979 restablece sus relaciones diplomáticas con china bajo el principio de una sola china considerando que las actuaciones estadounidenses han promovido las actitudes secesionistas y desintegradoras del territorio chino en franca violación a la soberanía y no intromisión en asuntos internos de la república china actitudes evidenciadas con la injustificada arrogante y provocadora visita a la región de Taiwán de Nancy Pelosi máxima representante del congreso estadounidense considerando que el respeto mutuo la cooperación y la no intromisión en asuntos internos son valores y principios que defienden irreductiblemente la diplomacia de paz que adelanta nuestro gobierno nacional y todo el estado venezolano en el campo internacional acuerda primero ratificar el respaldo a la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela al derecho del pueblo chino y su gobierno de defender su soberanía y su unificación político territorial bajo el principio de una sola china segundo rechazar las graves actuaciones del gobierno de los estados unidos en contra de la soberanía de la república popular china en especial la visita de la congresista Nancy Pelosi a la región de Taiwán por cuanto constituye una amenaza no solo al mantenimiento de las relaciones bilaterales sino además a la paz y la estabilidad mundial tercero denunciar ante la comunidad internacional y foros parlamentarios la política agresiva e injerencista del gobierno y parlamento norteamericano en contra de los principios rectores de la carta de las naciones unidas cuarto entregar copia del presente acuerdo a la embajada de la república popular china acreditada ante la república bolivariana de venezuela quinto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión al mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los cuatro días del mes de agosto de dos mil veintidós años doscientos doce de la independencia ciento sesenta y tres de la federación y veintitrés de la revolución bolivariana es todo presidente gracias secretaria dejamos el derecho de palabra al diputado óscar rondero micrófono para el diputado buenas tardes ya señor presidente colegas parlamentarios de la fracción de la alianza democrática de esta asamblea nacional de oposición queremos acompañar el proyecto de acuerdo que ha presentado el diputado rodolfo sanz por la necesaria inútil intromisión de la señora pelosi como presidente de la cámara representante del congreso de los estados unidos en esta visita a taiwán en la que desatiende las propias recomendaciones de su propio gobierno el propio presidente Biden dice que consultados los grupos de los altos mandos militares norteamericanos consideraban inútil o consideraban innecesaria esta visita en consecuencia pareciera que tampoco hay unanimidad en el propio imperio norteamericano de si debía o no presentarse esta visita en los en el en el en el territorio de taiwán parte integrante del territorio chino tal cual como lo establece las propias naciones unidas y como lo reconoce el gobierno de los estados unidos cuando estableció relaciones con china hago mía las palabras del secretario general de naciones unidas antonio guterres cuando dice la humanidad está solo un error de cálculo de la aniquilación nuclear dice además hemos corrido con una extraordinaria suerte pero la suerte no es una estrategia y dice además estamos jugando con la posibilidad de que este conflicto de carácter de carácter nuclear se presente en cualquier momento producto de la tensión geopolítica del mundo en consecuencia es necesario llamar la atención y advertir que esta provocación innecesaria no debe ser tampoco atendida ni respondida por la China en abogando por la paz en el entendido que se trata de una agresión indebida al pueblo y al territorio chino consideramos que debe también establecerse los mecanismos a través de naciones unidas para que se establezcan la negociación necesaria entre el gobierno de los Estados Unidos y la China que permita una convivencia en paz del mundo una guerra nuclear no quedan sobrevivientes de una guerra nuclear no quedan ni unos ni otros en consecuencia es necesario llamar a que volvamos al centro que volvamos a la negociación en naciones unidas y que sean naciones unidas el centro para que se pueda arbitrar cualquier diferencia entre los Estados sobre todo entre potencias nucleares vista la conciencia que hay del secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres después de las afirmaciones que ha hecho en virtud de la intromisión de la señora Pelosi en territorio integrante de la República China es todo señor presidente gracias diputado nadie más anotaron derecho a palabra se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el documento presentado en rechazo a la provocación del imperialismo norteamericano contra el pueblo y el gobierno de la República Popular China sirvanse a manifestar con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad por favor secretaria conforme una comisión con representantes del grupo parlamentario de amistad China-Venezuela para que le hagan entrega al ciudadano embajador de la República Popular China en Venezuela del acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional el día de hoy y si desea comunicar y publicar en los medios a nuestro alcance los acuerdos que hemos aprobado el día de hoy siguiente punto del orden del día punto número 4 proyecto de acuerdo con motivo del 138 aniversario del nacimiento de Rómulo Gallegos es todo presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra a el diputado Rubén Limas quien presenta el acuerdo solicita la tribuna de la hora se le concede gracias Buenas tardes, ciudadano presidente Jorge Rodríguez, ciudadana vicepresidenta, segunda vicepresidenta Vanessa Montero y demás miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, colegas diputados y diputadas, medios de comunicación que nos acompañan a esta hora, pueblo de Venezuela. Quiero agradecer a la Junta Directiva haber aceptado la propuesta que hicimos en la pasada sesión para incluir este acto de reconocimiento a la conmemoración del natalicio de don Rómulo Gallegos. Son 138 años que han pasado desde el nacimiento de ese grande de la literatura hispanoamericana. Su nombre, don Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos y Freire, escritor, cuentista, novelista, educador y político venezolano, que nació un 2 de agosto de 1884 y murió el 5 de abril de 1969 a sus 84 años de edad. Como escritor, destacó su trayectoria literaria que se inició en el teatro con varias obras teatrales y que luego le daría paso a su inquietud cinematográfica. Hizo varias películas, entre ellas Doña Bárbara Canaima y La Trepadora. Pero no hay duda que entre sus obras más importantes destaca una novela que nos ha cautivado a todos los venezolanos y a los hispanoamericanos, que es Doña Bárbara. Una novela que sin duda traspasó las fronteras venezolanas para alcanzar a ser una de las obras literarias más importantes de la habla hispana. Una obra cargada del realismo de aquel entonces de nuestro llano adentro, Doña Bárbara. Resalta la lucha de la civilización contra la barbarie. Resalta la lucha mostrando de manera singular, mostrando de manera genuina lo que se vivía en la Venezuela de entonces. Mostrando también lo que ocurría en aquella Venezuela, señalando a la corrupción, al tráfico de influencia, al latifundismo, como factores que afectaban la vida nacional de aquel momento. Pero también muestra la parte buena de Venezuela, la parte de la Venezuela que ama, la parte de la Venezuela que es capaz de perdonar, la parte de la Venezuela que es capaz de buscar la reconciliación que tanto necesitamos los venezolanos en estos tiempos. Obtuvo mucho reconocimiento, obtuvo doctores honoris causa en la Universidad de Colombia, en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Premio Nacional de Literatura, entre otros premios que recibió. Y tengo que resaltar el hecho histórico significativo en el caso del reconocimiento que le da la Universidad de Colombia en 1948, porque nuestro insignia escritor y político lo rechazó luego que esta misma universidad concediera la misma distinción en el año de 1955 al dictador Carlos Castillo Armas de Guatemala. Y algo similar ocurrió también cuando en 1931 fue designado como senador del Congreso por Juan Vicente Gómez e inmediatamente renunció por ir contrario a sus ideas democráticas. También hay que reconocer que fue electo por unanimidad como individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Fue ministro de Instrucción Pública, ministerio que luego cambió el nombre a Ministerio de Educación Nacional en el gobierno de Eleazar López Contrera. Luego tuvo que renunciar porque no pudo lograr llevar adelante los cambios que pensaba se tenían que dar en ese momento en la educación del país. Fue fundador del partido, de nuestro partido Acción Democrática en 1941. Participó en aquella Junta Revolucionaria de Gobierno que se produjo por la Revolución de Octubre de 1945 que sacó del poder a Isaías Medina en Garita, el cual se negaba a los cambios democráticos que exigían a aquellos jóvenes revolucionarios que encabezaba otro grande del siglo XX como era don Rómulo Betancur. Otro hecho significativo en la vida de este ilustre venezolano fue el haber sido electo presidente por primera vez con el voto directo, universal y secreto de todo el pueblo de Venezuela. Recuerden, estimados colegas diputados y diputadas, que para ese entonces quienes no sabían leer ni escribir, quienes no, quienes eran mujeres o eran menores de 21 años no podían ejercer el derecho al voto. Y fue a través de una reforma del Estatuto Electoral que se dio en 1946 que las mujeres, los analfabetas y los mayores de 18 años pudieron elegir de forma universal y secreta al primer presidente de la democracia venezolana, don Rómulo Gallegos. Este acontecimiento verdaderamente revolucionario es lo que marca una reseña histórica importante para señalar que precisamente esa revolución de octubre de 1945 fue verdaderamente una revolución democrática. De las elecciones que se dan en 1947 surge entonces electo presidente don Rómulo Gallegos que lamentablemente producto de las conspiraciones de ese viejo enemigo de la democracia como son los golpes de Estado, porque no hay golpes de Estado buenos ni golpes de Estado malos, todos los golpes de Estado atentan contra la voluntad soberana del pueblo de Venezuela. Lamentablemente por esas conspiraciones duró poco tiempo en el poder nuestro insigne escritorio y político. Orden, diputados, incluido usted, diputado de Limas. Sí. No ha dicho nada. Y que lamentablemente pues dio paso a esa dictadura oprobiosa de que vivimos los venezolanos durante 10 años. Bueno, en fin, creo que al César lo que es el César, a Dios lo que es de Dios, hacemos un justo reconocimiento al natalicio de este insigne venezolano que debe ser ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Me gustaría conceder a la secretaria proceder a leer el proyecto de acuerdo y me gustaría mucho que en razón de que nosotros tenemos que preservar la memoria histórica de nuestro país para el presente y para las nuevas generaciones, votásemos este acuerdo de manera unánime como lo hemos hecho en otras oportunidades. Muchas gracias, señor presidente. Es todo. Gracias, diputado. Dejen el derecho a... Perdón. Señora secretaria, por favor, si no, se le da el proyecto de acuerdo. Acuerdo con motivo del 138 aniversario del nacimiento de Rómulo Gallegos. Considerando que el 2 de agosto de 1884, hace 138 años, nació en la ciudad de Caracas Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire, uno de los ilustres venezolanos del siglo XX, en sus roles de escritor, educador, académico y político, considerando que como escritor sobresale su novela Doña Bárbara, considerada un clásico de la literatura costumbrista venezolana e hispanoamericana. Su obra narrativa, La Doncella, fue reconocida como Premio Nacional de la Academia Venezolana de la Lengua, y en su honor se creó el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Considerando que durante más de tres décadas, se desempeñó con particular devoción a la educación, ejerciendo como maestro de escuela, director del Colegio Federal de Varones de Barcelona, subdirector del Colegio Federal de Caracas, director de la Escuela Normal de Caracas, director del Liceo Caracas, hoy Andrés Bello, y ministro de Instrucción Pública. Considerando que en su trayectoria política, fue electo diputado del Congreso Nacional en representación del Distrito Federal, 1937 al 1940. Presidente del Ayuntamiento del Distrito Federal, en 1941, fundador del partido Acción Democrática, primer presidente electo mediante el voto universal, secreto y directo de la historia venezolana, en 1947, y derrocado el 24 de noviembre de 1948. Acuerda. Celebrar el natalicio de Rómulo Gallegos, aportes a la historia de la literatura venezolana e hispanoamericana, plasmado en su obra narrativa. Segundo, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y dar máxima difusión al mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los cuatro días del mes de agosto de 2022, año 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Es todo, presidente. Voy a dejar que el derecho de palabra a el diputado y amigo de Rómulo Gallegos, Fernando Soto Rojo. Conocido, pues. Bueno, buenas tardes, diputados, todos, junta directiva. Si yo soy un admirador de la novelística galleguiana de hace muchos años, a temprana edad, me dediqué casi todos los libros fundamentales de la literatura producida por Rómulo Gallegos, en cuentos y en novelas. Y también la familia mía. Tengo varios nietos y nietas que han estudiado a fondo la literatura galleguiana. He escrito algo aquí, pero dado las circunstancias del tiempo y de los debates que se dan en estos puntos, es bueno precisar algunas cosas. Yo creo que debemos prepararnos a largo plazo para celebrar los 100 años de doña Bárbara, que fue en 1929. Prepararnos bien, pues yo creo que eso es importante. Y el llamamiento que yo llamo a los jóvenes es a estudiar la literatura venezolana. Hay que volver a la lectura para entender bien el hilo histórico popular y el proceso extraordinario que hoy vive a Venezuela. Si no leemos ni estudiamos a fondo, nos pueden engañar. Y ciertamente, en este siglo XX pasado y este siglo XXI, no se ha escrito todavía la verdadera historia política venezolana. Hay un conjunto de acontecimientos que todavía tienen como viudos del puntofijismo y algunos llegan hasta el gobesismo. Hay un hecho político importante en la vida de don Romulo Gallego. Ese hombre actuó en la política de los tiempos de Cipriano Castro, 1899-1908. El largo periodo del gobesismo, 1908-1935. La transición Medina López Contreras, 1935-1945. El trienio Alejo, 45-48. Y el puntofijismo, una parte, 1958-1969. Él muere a los 85 años y llevó una vida intensa como escritor y como político. Tuve exilios en Europa, en España y también en los Estados Unidos. Fue el primer presidente que ciertamente fue leído por el voto universal, directo y secreto, con una importantísima votación de más de un millón. Y la celebración la preparó el poeta Juan Lichcano en 1948 en el nuevo circo donde se medía la popularidad de los movimientos. Ahora se medía en la Avenida Bolivia, pero en aquella época en el que llenaba el nuevo circo tenía congué en esas cosas. Pero fue un bellísimo acto, según me cuentan compañeros de la época, porque se trajo a Estelillo Figueredo y fue un acto político-cultural extraordinario. Gallegos tenían una inmensa popularidad y fue invitado incluso a los Estados Unidos por la viuda del presidente Roosevelt y además lo recibió por la puerta principal el presidente de aquel entonces, Henry Truman. Y me lo recibió por la puerta y él fue con su señora teotrista, casualmente. Sin embargo, tan pronto tomaron Coroto, nueve meses después, estaba derrocado por una junta militar de gobierno encabezada por Carlos Delgado Charbó, Marcos Pérez Jiménez y Llovera Paez. Lo sacan en el exilio y él hizo una declaración importante que es bueno tomarlo en cuenta que notó aquí en el debate. Donde él señala claramente la presencia del imperialismo yanque y de la misión militar norteamericana con el coronel Alan en la mañana de Miraflores de esa época. En la dirección de A.D. siempre hubo un debate sobre esos acontecimientos y hacia atrás, el 18 de octubre de 1945 ya hay una suficiente literatura aquí en el país que está suficientemente demostrado que la creola estaba dentro de ese golpe contra Medina Angarita y que estaba una casta militar también metido allí en esa situación. Eso está suficientemente demostrado. Ahí está el profesor Mataglini y no me voy a detener por allí. Pero el 24 de noviembre de 1948 la dirección de acción democrática tenía pleno conocimiento de la conspiración y hay todavía sobrevivientes que pueden consultarlo. Vivientes directos. Freddy Vero, 93 años tiene por allí. Romulito Enrique tiene casi la edad mía. Isabel Carmona de Serra que desde los 94, 95 secretaria general vitalicia del Partido Acción Democrática. Ese acontecimiento demostró una vez más aquello que siempre nos ha dicho. A los yankees ni siquiera sí. Es que no respetan nada. Absolutamente nada. Yo siempre llamo al estudio de dos libros fundamentales de una investigación seria. Uno de un norteamericano, Howard King, la otra historia de los Estados Unidos. Y otra de archivo Vladimir Acosta, yo lo conozco del año de 1957, que le dedicó más de 15 o 16 años al monstruo y sus extrañas. Por cierto, cuando yo cumplí años, el presidente Maduro me mandó este libro. Ya yo me lo había leído y lo tengo por allí. Pero eso es de obligatorio estudio el monstruo y sus extrañas. Yo se lo he dicho a todos los mandos. Una vez me reuní con el alto mando militar con Padrino López y le digo, tendría que estudiar esta cosa. ¿No te sirven esto? Claro que sí, porque son gente buena y se han preparado muchas cosas. Pero el 24 de noviembre de verdad fue un golpe cuartelario. Y después, entre ellos mismos, asesinan en 1950 a Carlos Delgado de Carbó. Yo casualmente me estaba preparando para inscribirme en la academia militar porque en esa oportunidad con primer año de bachillerato era suficiente para entrar a la escuela militar. Pero eso de verdad me repugnó. Y Leonardo Ruiz Pineda señala en el libro negro que fue un crimen de bantorrerismo tropical. Repugnante ese asesinato. Pero Gallego siempre mantuvo la dignidad. Era un hombre de palabra. ¡Qué palabra! Lo llamaron a una negociación en la mañana aquí en Miraflores para que votara a Acción Democrática a Rubio Betaycourt y que él quedara como una figura con este mando militar. Dijo no. El presidente legítimo soy yo. Y se fue a su casa ahí en la celada. Bueno, y después lo votaron. Pero fue un hombre digno. Y nosotros como fuerza bolivariana tenemos que recoger todo este legado histórico popular. Porque de verdad viendo las circunstancias dramáticas del mundo de hoy nada tenemos que esperar de Europa. Eso está agotado. Esa dirección política europea y los yanquis están agotados. No tienen nada que ofrecer a los pueblos del mundo. En el plano de la filosofía llegaron a su límite absoluto con Kant. ¿Usted tiene libros sobre ese tema? El término de la política se agotó como usted quiere los poñeros. Después vino el monopartismo primera, segunda guerra mundial y más de 200 golpes en el mundo. Y en el plano de la economía del debate se quedaron con Keynes y el neoliberalismo. Entonces, ¿qué hay que debatir? ¿Dónde hay que lanzar la flecha? La flecha hay que lanzarla como la lanzó el comandante Chávez. Hacia atrás y se encontró con Bolívar el visionario, el hombre más significativo del principio del siglo XX pasado. No lo dice este viejo guerrillero, lo dice un escritor ecuatoriano que estuvo mucho tiempo de profesor en la universidad y murió casi con 20 y pico de años. Había dos figuras centrales, Napoleón en Europa y Simón Bolívar en toda la América Latina. ¡200 años! ¿Dónde está Napoleón y dónde está Bolívar? Y luego con el estratega, porque fue ex y sigue siendo un estratega, Hugo Chávez, el comandante de siempre, que logró llegar a la raíz de nuestro pueblo y nos levantó la conciencia patriótica que la habíamos perdido y que nos habíamos dividido y subdividido en tiempos de Juan Vicente Gómez se planteó unificar toda la fuerza y se montó el partido democrático nacional que era la alternativa democrática popular y antiimperialista. con los líderes de la época presidente Jóvito Villalba que era el líder de la generación del 28. Esa generación se quebró y traicionó salvo con todas las excepciones como migratorio Silva, etcétera, etcétera y vio tamaño. Bueno, se salieron, se salieron presidentes Jóvito Villalba, secretario general Romulo Betancur, secretario de organización Rodolfo Quintero que agarraba las corrientes partíteras, se salieron y subdividieron hasta hoy, hasta hoy. Bueno, hay que revisar esta historia, hay que revisarlo, ¿por qué? Porque de la historia venimos, hacia ella vamos, olfatiemos futuro para construir presentes. Gallego está presente en la lucha bolivariana, en la lucha revolucionaria, en su novelística, llamó a Mr. Langer, y levantaba figuras de liberación con Santos Luzardo en Doña Bárbara, con Marcos Vargas en Canaima, con Cantaclaro en la novela Cantaclaro, etcétera, etcétera. Pero ya es una novela pasada, bueno, esto está muy extenso, pero le daré a la cantidad de nuestra bella secretaria que quede como testigo. Lo importante es el llamamiento es al estudio y a la reflexión. Y finalmente, porque hay que rematar con algo de Gallego, ¿verdad? Gallego decía en su popla, del toro la vuelta al cacho, del caballo a la carrera, de las muchachas bonitas, las cinquias y las guruperas. Oye, yo con este compañero que se nos acaba de morir, Ale Herrera, estábamos revisando minuciosamente la novelística galleguiana, porque tiene un cierto tufillo a positivismo y cierto y aire racista. eso hay que revisarlo, Recordando, pues, el esfuerzo tremendo, porque la literatura llega aquí muy tarde. Mira, la novela llega aquí a fines del siglo XIX con Peonía y con Urba de Jaquepol y otros más por allí. Pero sin duda el que destaca es Gallego, aunque en esa misma época de esa década del 30 también apareció Irigenia de Teresa de la Parra, las lanzas coronadas de Arturo Jornalpietre, etcétera, etcétera. De tal manera que tenemos toda una historia bellísima, en canto, en poesía, en heroicidad. Este pueblo tiene todo, absolutamente todo y están las mejores mujeres más bellas del mundo. ¡Gracias! A este caballo le dieron sabana. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado con motivo del 138 aniversario del nacimiento del insigne novelista, cuentista, cronista, poeta y dramaturgo Rómulo Gallegos sirvense de manifestar a la Conocer de la Costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la cuenta del orden del día, presidente. Agotada la cuenta del orden del día, se suspende la sesión y quedan ustedes convocados para el próximo día martes. Yo sé que ustedes estarán preguntándose si vamos a convocar a sesiones extraordinarias o si en consecuencia o si en contrario vamos a suspender las sesiones y llegan a convocar a la Comisión Delegada. No se los voy a decir todavía, se suspende la sesión. Ordinaria del día de hoy, 4 de agosto del presente año. Fueron aprobados cuatro proyectos que estaban establecidos en este orden del día. Pues, y cuando son las 3 y 34 de la tarde despedimos esta sesión ordinaria. de la tarde de la tarde en este orden para la tarde y de la tarde ¡Gracias!